Dios les bendiga, esperamos que esta sorpresa que les hemos preparado sea de bendición para sus vidas, a cada una de aquellas que Dios les ha dado la dicha de ser madres, que el Señor les bendiga. Madrecita, solamente llamo para que tú sepas Cristo me salvó Esta noche Mientras yo viajaba Encontré a Cristo como Salvador Ya no llores Madrecita linda Déjate llorar Tu oración Mi Dios ha contestado Ya puedes descansar Pues ya no soy el hombre viguera Ya Cristo me salvó Duerme Madrecita Cristo me salvó Yo recuerdo Antes de acusarme Siempre escuchaba Toda tu oración Le pedías Le pedías Al Dios de los cielos Que salvará Que salvará Mi alma Y el Señor Te huyó Ya no llores Ya no llores Ya no llores Madrecita linda Déjate llorar Déjate llorar Tu oración Mi Dios ha contestado Ya puedes descansar Ya puedes descansar Pues ya no soy El hombre vil Que era Ya Cristo me salvó Duerme Madrecita Cristo me salvó Duerme Padrecita Cristo me salvó Cristo me salvó Impegú Amén 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 Ella es, ella es, la que me dio su cariño y vida Ella es, ella es, la que me dio su amor Ella es, ella es, la que me dio su cariño y vida Ella es, ella es, la que me dio su amor Hoy canto a Dios por ella, hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre, es mi sincera oración Hoy canto a Dios por ella, hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre, es mi sincera oración Ella es, ella es, la que me dio su cariño y vida Ella es, ella es, la que me dio su amor Ella es, ella es, la que me dio su cariño y vida Ella es, ella es, la que me dio su amor Hoy canto a Dios por ella, hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre, es mi sincera oración Hoy canto a Dios por ella, hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre, es mi sincera oración Hoy canto a Dios por ella, hoy te doy gracias Señor Gracias por ver el video